mis chiquillos estamos a domingo 14 de noviembre del año 2020 acá en vallesito este es un desvío del y al alto el naranjo y ahí está el estero y ahí podéis ver podemos ver el barranco que allí es impresionante un precipicio una cosa de loco una cosa dios mío pero 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 al marzo pero alfonso al marzo llevado llano los chiquillos bueno y aquí quien les habla saludos